Lo publican varios periódicos cubaitías alertados por las organizaciones de derechos humanos que piden la detención y el castigo del marido y los padres de Rawan. Una niña de 8 años a la que obligaron a casarse con un hombre de 40 y que no pudo sobrevivir al desgarro vaginal y uterino que su ya marido le provocó la noche de bodas. No hay más información, ni imagen, ni se conocen exactamente las circunstancias, pero probablemente son muy parecidas a las de esta otra niña de 11 años, también yemení. Aunque en este caso nada pudo escapar, y como vemos contarlo. Según varias organizaciones de derechos humanos, en Yemen una de cada cuatro niñas se casa obligada antes de los 15, 5 millones y medio cada año en todo el mundo, según Naciones Unidas. Es difícil darles voz y ponerles cara como hizo este documental, que profundiza sobre todo en las causas, empezando por la aplicación estricta de la ley islámica, pero sobre todo la pobreza. La imposibilidad de los padres de mantener a sus hijas, ya sea en Yemen, en Burkina Faso, en la India o mucho más cerca, en Marruecos, un país donde recordemos el violador de una menor queda esculpado por ley si se casa con ella. Fue lo que le sucedió el año pasado a Mina Filali. Cuando la obligaron a casarse y la niña se suicidó, el país reabrió un viejo debate siempre pendiente de resolver, el de los matrimonios de menores, unos 33.000 al año. Porque oficialmente y desde el año 2004 la edad mínima para casarse aquí en Marruecos son los 18 años, salvo que el juez autorice lo contrario y los jueces lo autorizan en el 80% de los casos.